Continúan los homenajes al padre de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Más de un millón de personas han sido convocadas a la Plaza de la Revolución como demostración de amor y duelo. El presidente Fidel Castro para nosotros era como un padre, era alguien muy preciosa para nosotros porque con su ejemplo, su dignidad, todas esas cosas nosotros siempre nos las vamos a llevar con nosotros y nunca lo vamos a olvidar. Hombre como él no está muerto, vive en el pueblo y jamás será insustituible. Gloria a nuestro comandante en jefe. Con lágrimas los cubanos despiden a su líder. Yo como trabajadora de la Sacralu, como lo que he querido, como lo quiero y lo seguiré creyendo siempre. Si a él soy lo que soy hoy en día, no puedo más. Va a ser duro, muy duro. El mundo sin Fidel no es el mismo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias también siguen honrando la memoria de Fidel Castro. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde suenan los cañones, con los que rinden tributo y simbolizan el duelo nacional. Estoy aquí a rendirle tributo y homenaje al que ha sido el guía de toda la revolución y el ejemplo que ha dejado al mundo. Miles de ciudadanos firman el juramento que patentiza el concepto de revolución, mientras continúan los homenajes que se extenderán hasta el próximo 3 de diciembre. Las cenizas de Fidel Castro recorrerán 13 de las 15 provincias de Cuba y el 4 de diciembre será el sepelio en Santa Ifigenia, el cementerio más antiguo de Cuba.